Asalamualaikum, hermanas, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy contenta de poder saludarles. Este es el primer video que estoy haciendo desde enero del año 2022. ¿Cómo se encuentran? Y estoy especialmente aquí, pues, más que todo para saludarles, para ver cómo se encuentran y también hacer esta conexión, esta comunicación que tenemos, la maravilla de poder vernos a través de estos videos, ¿verdad? Es hermoso, es una gran bendición. Y bueno, para mí, la gran alegría que yo tengo es que este año 2022, estamos empezando con el, ¿cómo se llama? Con una gran alegría, con una gran emoción, porque agradeciendo a Dios que en este año 2022, en Las Muslimas de Chicago, estamos empezando un proyecto que estamos trabajando en colaboración con Hola Islam, con este proyecto que se llama La Serie Las Grandes Mujeres en el Islam, que está inspirado de este libro. Aquí está, Great Woman of Islam, de este autor que se llama Mahmoud Ahmed Gaddafran. Y la verdad, te digo que, ay, este libro llegó a mis manos, cuando estaba yo explorando, queriendo saber acerca más de las mujeres en el Islam, porque quiero que sepan, en la época que yo vine al Islam, había un estereotipo, un concepto erróneo de la mujer musulmana, que, por ejemplo, uno de los comunes, o que la mujer musulmana es oprimida, que la mujer musulmana no tiene acceso a la educación, que la mujer musulmana no puede trabajar, entre otras cosas, así todo es negativo. Y, bueno, pues, te dios te hablando de hace 20 años para atrás, ¿no? Y imagínate, pero cuando llegó este libro a mis manos, encontrar, descubrir a mujeres, pero mujeres que realmente, que son estas, las madres de los creyentes, como, por ejemplo, de Hadiyah, la esposa del profeta Muhammad Saleh, una mujer de negocio, una mujer empresaria, una mujer rica, que apoyó en el camino al Islam, apoyó a su esposa, el profeta Muhammad Saleh, en la difusión del mensaje del Islam. Y, la verdad, en descubrir a esta mujer, digo, ¡guau! Mira, que en Islam hay mujeres que son emprendedoras, mujeres de negocio, y Hadiyah era un modelo, ejemplo, de aquello tipo de mujer. Y entonces dije, ¡guau! Entonces, esta mujer está, y hasta esas historias son de hace más de 1.400 años atrás, y descubrí, ¡guau! Mira, y luego, este, a, a, como se llama también a, a Aisha, que a las de compasidad con ella, también se destaca muchísimo a, como se llama, en el campo de la educación de una persona de conocimiento en jurisprudencia islámica, que inclusive las grandes sahabas iban a él a ella a consultarla con los fundamentos del Islam, acerca también del entendimiento del Corán, ¿no? Y éramos una mujer que solamente no se limitaba en conocimiento en la jurisprudencia islámica, pero también, este, en el campo de la, por ejemplo, de la medicina, este, la literatura, la poesía. Entonces, mira, fíjense, yo descubrir eso, este, otras mujeres valientes también, como, como Asma, como Fátima, entre otras mujeres más, y dije, ¡guau! Estas mujeres sí que rompen esos estereotipos, esos conceptos erróneos que se tienen de la mujer musulmana. Y para mí, estas mujeres que vamos a seguir, vamos a aprender de estas mujeres, nuestras modelos a seguir, porque realmente es mujeres virtuosas, mujeres exitosas también, déjame decirles, porque han sido anunciadas a ellas las nuevas noticias del paraíso, ¿no? Y eso es ya un éxito. Y ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo han hecho ellas? Entonces, para mí, cuando él, como le digo, este libro, una joya de libro, para mí, cuando llegó a mis manos, dije, ¡guau! No, no, no. Estas mujeres sí que rompen esos estereotipos que están, se dicen allí, de los conceptos erróneos de la mujer musulmana, ¿no? Así es que eso, déjame decirles que para mí es una joya de libro. Y yo me acuerdo aquellas épocas cuando yo leí y llegó a mis manos hace muchos años atrás. Entonces, yo decía, me sentía como que estaba viendo como una película, una película de estas mujeres, de cómo se desenvolvían, cómo se llama, en su vida, en el área de la familia, en el área, en la sociedad, de cómo ellos eran hacia las demás personas. Y eran para mí una película que yo y estas mujeres eran mi compañía. Y ahora poder compartir estas historias con ustedes, al lado de mi Ana Karima Ríos, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Por eso quiero decirles de que, pues, inshallah, esto lo vamos a compartir. Este es un libro que está en inglés, pero lo vamos a compartir en español. Para nuestra gente, para todos ustedes, ya sean musulmanas o no, todas están bienvenidas a saber de estas mujeres del éxito. Porque eso nosotros queremos hacer mujeres de éxito, mujeres que estemos al servicio de Dios. Y déjame decir solamente, por ejemplo, hay personas que dicen, sí, creemos en Dios, pero la gran diferencia en el Islam es que en el Islam no asociamos a Dios, no asociamos a Dios. Porque yo antes era cristiana. Yo quiero decirles, antes de venir al Islam, yo era cristiana. Y entonces yo creía en eso de la Trinidad, pero ahora no, porque mi adoración solamente es a Dios. Yo no asocio mi adoración con un hijo, con un padre, no. Mi adoración es solamente a Dios. Es lo que nosotros los musulmanes creemos. Es nuestro, decimos, por eso decimos, la, y la, ja, y la, la. No hay otra deidad excepto Dios. Y en Islam decimos Allah, porque en el idioma árabe, ¿no? Allah. Como en el español, Dios. Ese es nuestro, se dice Dios. Este, también en inglés, God, ¿no? Porque dicen, oh, porque dice Allah, usted era otro Dios. No, no, no. Es el que nos ha dado la vida, ese propósito de vida que nos ha dado a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, muy feliz, muy contenta de empezar con estas grandes mujeres en el Islam. Espero que a ustedes les encante, que les guste muchísimo. La verdad, yo sí, yo estoy muy emocionada. Y espero que ustedes también pasen la voz con la voz, porque la verdad es hermoso. Es muy hermoso. Entonces, vamos también a hacer eso. Y tenemos más activas que van a venir más eventos. Que les voy a hacer un pequeño adelanto, inshallah. Se está preparando un evento que todavía se está, están preparándose. Pero la idea va en el concepto del hija. Vamos a hacer cambios de hija, por ejemplo, entre las hermanas. Aquí en la ciudad de Chicago vamos a tener ese evento. Y también va a haber más novedades para la mujer, ¿no? Que va a ser como así, como una bonita distracción para todas nosotras las mujeres. Para nuestras hijas también. Estamos muy contentas, muy orgullosas de usar nuestro hija. La verdad que yo sí estoy muy contenta. Para mí, Sujana, la estoy muy feliz. La verdad que sí. La verdad que sí, que no. Y muy contenta de poder ser, miren, este es el hijab. Me encanta. Bueno, este es el tipo de, bueno, me gustan todos los colores, ¿no? Así es que, mire, que hemos decidido que es una gran bendición que hemos venido nosotras a este bello camino que es el Islam. O sea, nuestra sumisión a Dios, nuestra adoración a Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo quisiera decirles más, quisiera platicar más con ustedes, pero esas son las novedades. Y a Dios, gracias que el año pasado, 2021, hemos tenido un año súper lleno de actividades. Y señalamos también que este año estemos llenos de actividades. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es que vayan a ver, a visitar las redes sociales de Muslimas of Chicago, Facebook e Instagram. Y se enteren de todos los programas que van a estar viniendo, que estamos preparando. Hay un equipo de mujeres en Muslimas of Chicago trabajando así juntas, unidas, porque el trabajo realmente nos hace feliz. Y que vamos a venir en unidad y hermandad. Así es que visiten las páginas de Muslimas of Chicago, Facebook e Instagram. Y bueno, pues nos vemos pronto, Inshallah. Este viernes, Inshallah, con la serie de las grandes mujeres en el Islam. No se lo pierda, Inshallah. Y se va a hacer la conexión, vayan allá, vayan allá, Muslimas Chicago, Facebook e Instagram, para que se puedan ver, puedan reunirse. Ahí va a estar la liga de información por Zoom. Así es que ahí nos vemos, Inshallah. Cuídense y hasta pronto. Salamu Aleikum. Bye, bye.